lo molesta con confianza vaya entonces por esa razón ya se ha puesto a pensar un poco diferente y decir yo me merezco dar nuestra oportunidad más y no vivir sola o sea tener alguien con quien apoyarme en momentos difíciles como una enfermedad y todo eso pensar que puede llegar el momento que los hijos para las hijas van a volar y porque la cierra normalmente se le lleva el marido pero no hemos hablado bien con una persona que le digo pero 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 de que lo conoce personalmente o no más está testeando con él no lo conoce todavía y puede venir él o no puede venir no voy a decir en cámara se lo voy a decir solo a una persona que tengo confianza y espero que la persona no vaya a traicionar espero que esas dos personas con las que confío no voy a traicionar la amistad no mire 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 en los trabajadores es cierto no 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 chico chico porque no sé no y ella dice ella dice ella dice ella dice que no la plática pero no sabe quién es no me llevo la noche lo más o menos 5 noches va a estar felicidad con el de fuera la noche depende de lo que el hombre se por qué es lo común y Pululo se la lleva de balabergüista y todo y dice que aquel día la mujer como ella tiene una tienda dice que ella la regañó dice que como no le hizo caso dice que al hijo y a la mujer lo dejó que dormiera afuera y él adentro no sería de que él durmió afuera y la mujer la lleva de machista a la revés esta me dice no será que te está contando la versión contraria y él dice que durmió afuera Pululo por eso que dijo diga quién es Pululo él es hombre él es chico sí vaya este no me llega me llega vaya el muchacho soy mujer y soy libre de hacer lo que usted quiera hija anda como en la moto el bicho no 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 jodan no jodan el bicho ya tenía la moto déjode yo sé él no tiene hogar vaya entonces este Jenny vaya el amor está tocando bicho bruto el amor está tocando a su puerta de nuevo Jenny el muchacho es trabajador o sea es amable es bien tranquilo o sea lo hemos visto cuando cuando hemos tenido el cumpleaños de la Nayeli el millón anduvo trabajando fue el que más ayudó porque tiene experiencia como mesero este ella acaba de ser que acerca no en el tiempo todavía no existía nada vallene ya no es que y como fue la Mónica ya no hay nadie el problema que la van a quitar no yo empezaba como mandándome a decir cosas a mí con quien con nosotros no lo voy a decir no lo voy a decir con la persona ah ok ok pero el problema fue de que no ya no ya ve ya ve si se puede con los albañiles miren de familia viene eso de con los albañiles no es pecado es bueno son hombres trabajadores ajá la llane la Nayeli la Jenny y la Johanna no él ha sido albañiles camarada como que no no después me dijeron que él era novio de la Mónica a ver no que la Mónica pues si ya sabemos entonces pues allí ya no me gustó a mí ya dijo que me iba a alejar para ahí o sea no le anduve ni él me hablaba ni yo entonces cuántos años tiene el muchacho tiene como 24 quizás por ahí así cuánto le calcula 25 26 23 cuánto 25 ajá sí 23 23 23 obvio hija como que lo ve mira viejo obviamente no tiene no tiene nombre ni por ser o sea yo me miro joven o sea yo me veo como él no se ve como yo usted mira joven pero nosotros no nos miramos joven quiere decirlo vaya entonces entonces este tal vez en el cocinar no tenemos la oportunidad de conocerlo pues sí porque ahí no como no porque no pues o sea si 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 él si él si él ya ya lo no le da vergüenza si o sea si él ya no se sienta avergonzado si él ya no se sienta avergonzado o sea si él no se si él quiere con usted porque no tiene vergüenza pues de andar con usted vaya entonces cuál es el problema si no tiene pareja y por qué no lo podemos conocer pues o sea ya lo conocemos como digo ya lo han conocido o sea y si no vayan al vayan a ahí en el cumpleaños de Nayeli o al millón un muchacho morenito que sale ahí creo que el único morenito el único morenito que se llama chico o francisco y este es trabajador porque cuando andaba yo donde le cuando le andaba ayudando al papá de la de la jessica el bicho se rebuscaban cuando andaba de albañil se ha rebuscado cuando andaba de bueno todo el tiempo andaba trabajando el bicho y por qué no vamos a arpar es trabajador entonces este tiene moto ya tenía moto ya no le pueden decir que usted la regaló porque tenía ajá cabal entonces este no hemos hablado bien bien como le digo tenemos que hablar y conocerlo y y y y su hija ya la sabía Nelly ya sabía usted venga pues pase y díganos que venga vaya Nelly este que le parece a usted que piensa de que de que su mami eh vuelva a resurgir un amor por una persona que no sea el mismo de siempre para nada o sea ella no se sentiría usted incómoda que esté un muchacho joven ahí en su casa y y usted joven todavía y toda la cosa o sea usted viviría en su cuarto encerrada prácticamente o tendría o trataría de de tener una bonita relación con él como como papá e hija como sea él ahora que lo vea por ejemplo mañana que revisa a trabajar pero aunque uno sabe como sea si las personas no se dejan pues sí se la quería pasar de mangoneándome desde chiquita ah ok cuando yo no quería comida me hacía que me la tragara toda la comida pues sí pero eso como como cualquier padrastro como como cualquier padrastro tiene la obligación de tratarla como una hija y eso no es ningún pecado al contrario tiene que agradecerle mientras 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 no sea algo algo malo porque se va a no dar usted que la que la trate de aconsejar ayudar y hacerla comer o sea no verdad pero bien este usted aceptaría al muchacho como como papi como papá e no sé lo lo raro que se sintiera incómodo tal vez pero como usted dice que no se mete o sea no le diría nada a su mami no hay cosas de ahí total yo como que no me viera ahí yo nomás llego de aquí del canal me meto el cuarto y ahí hasta ahí ya ok entonces prácticamente yo creo que le voy a tener que pagar 40 dólares una maruca entonces Jenny prácticamente de parte de parte de Nayeli usted tiene usted tiene el camino abierto ojalá si y que cambie un poco el humor también ya ya eso la pregunta y no y hay que ahí que hombre abraza el hombre una de tus manos eso es bueno entonces también ya que ya que está usted ahí que dijo eso un mensaje y para para chicos por si mira este vídeo o la chambroso le informan que valore su mamá y que ojalá sea por amor de verdad por amor y que existe enamorada de ella porque que no va a ser posible por interés así como lo dice que ella compra moto que bla 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 tal vez paja le ha andado que a veces yo jajaja 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 es cierto que la valor y por qué muchas dudas con la matarrata que fue comprado ayer porque te visita la toma mucho yo sí sabía de que le gustaba a ella pero no sabía que el muchacho le podría gustar ella por teléfono si existe externo una mensajera y la ley lo tiene a que lo pidió y se lo dio entonces también mucho y creo que lo tiene macho y no voy a entonces jajaja rápido lo consigue tal vez es muy pronto para ilusionarse porque no se sabe todavía pero como le digo si me gustaría para hacer mi vida con otra persona amor sí es que ya es tiempo ya es tiempo definitivamente podemos intentarlo pero de que si él también sienta algo por mí de hablar allí todo porque lo que me han dicho a mí pues no sé porque yo no me voy a dejar no me voy a dejar llevar por lo que me digan porque a veces le meten carretas a uno y a veces uno del hecho y del hecho y el hecho y de la chica para que si él acepta ella no acepta ahora mañana pata dice y hablar hablar los dos no sólo porque los demás entonces muchas les encargo a cada uno a cada uno de ustedes acá a cada uno de ustedes pero así en serio a cada uno de ustedes el encargo no se vaya a meter por favor con esta relación o sea nada de chambre de andar metiendo nada por favor o sea mickey mickey especialmente no es por culebra por serpiente de verdad de verdad porque le dicen miramos porque no lo vamos a dar para hacerle caso hablando porque tiene o va a estar bien ahí a mí eso me puede recaer mal porque van a meterle a la otra persona el interés y uno no hay que hacerlo por eso sí de verdad dicen que son amigos y que demuestran la amistad de otra forma y que hablen de otra manera no que sólo porque miramos la no te va alivianar te va a tener bien alivianado que tiene que decirle yo no me importa si tiene o no tiene pero hay que tener la casa mía que hay abajo de la quebradita es la mitad tuya la mitad de la melisa porque es la chimpe jajaja ella es la que? es la chimpe pero hay que ver que parece chimpancé pero hay que ver que estaba ahí el color nada más sabe también por qué tomé esta decisión espéreme, espéreme, me sigue contando espéreme, permítame chau